El Félix Barrero de Malagón volvió a acoger público este fin de semana para ver a los juveniles del Teresiano. La afición y familiares ya tenían ganas de apoyar a los suyos sobre el terreno de juego y pese a la derrota, pudieron disfrutar del deporte rey respetando las medidas de higiene y seguridad impuestas por sanidad. Hemos tenido varias jornadas desde que empezó el campeonato sin público y no era bonito venir al campo de fútbol, verles tan desangelados los campos de fútbol y no arropar a nuestros jugadores que en fin y al cabo a los chicos les gusta que les arrope el público y su afición. Con un aforo máximo de 500 personas, todo aquel aficionado que entra al Félix Barrero tiene que dar su nombre, apellidos y número de teléfono a la entrada, además de medirles la temperatura y guardar un metro y medio de distancia. Pese a todo, la vuelta ha sido alegre. Se está respetando toda la distancia de seguridad, todo el protocolo y la gente está siendo receptiva a venir a los campos de fútbol porque estaba deseando venir a ver sus equipos. El próximo sábado los juveniles del Teresiano visitan el campo del Bolañego a las 5 de la tarde, mientras que el primer equipo jugará en casa ante el Pozuelo el domingo a las 4 de la tarde.